Anoche bomberos debieron trabajar en un principio de incendio en calle Marconi al 40. Dos dotaciones de bomberos y el móvil cisterna debieron trabajar en un principio de incendio en calle Marconi al 40, lugar donde se dictan distintas actividades para niños de Fundación Nova quienes se auto evacuaron rápidamente dirigidos por sus docentes. Afortunadamente solo se reportaron daños materiales en un artefacto de iluminación. Personal de alumbrado público también colaboró en las tareas utilizando un hidroelevador.